¿Qué tal? Buenas noches para todos. Nuevamente es darle la bienvenida por estar aquí hoy en esta noche. Como bien se decía en la introducción, hoy estamos aquí para disfrutar de un espectáculo de nivel internacional que nos van a deleitar los músicos que hoy fueron invitados especialmente para esta ocasión. Como bien se decía, y ahora se va a explicar, la idea es también que este sea el puntapié inicial para lo que se va a sumar a las distintas actividades que se venían llevando adelante en el Centro Municipal de Actividades Culturales en sus distintas ramas de cultura. En este caso, como bien decía Silvia, estaremos sumando nuevamente volviendo a lo que años anteriores se llevaba adelante que eran los talleres de música en distintos instrumentos que bueno, ahora van a poder explicar bien cuál es la idea, cómo se va a comenzar. Así que la verdad que muy contento. Como bien decíamos siempre, cada vez que nos presentamos ante la comunidad, la idea era continuar con el modelo de gestión que se venía llevando adelante en los últimos cuatro años en todos los aspectos. Bueno, el cultural sin duda que es uno de ellos y uno de los más importantes. Así que agradecerles nuevamente la visita a quienes hoy van a deleitarnos con la música, agradecer la presencia de todos ustedes y bueno, muchas gracias. Gracias.